No, 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 si ya esta muerto o no, o no esta muerto Yo lo, yo me checo Ah no, 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 esta vivo, esta quemadito, si Uh, pero le tiraron la dinamita al bar Eso ya no esta vivo, ni yo ni él, estamos vivos Pero bueno, ahí va Pero bueno, que pasa el guay quemándose Fue sin querer, wey Oh lo vi justo, wey Que pasa brother, si yo soy Sonex Y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos Seguimos con nuestra aventura En The Forest Me parecen de tirarme flecha Los culiados, wey No he pensado ningún video En el que no me están tirando, wey Que clase de Falta respeto esta, no, wey No, ya se usa origen la cosa, se usa origen Mira estamos con el compar caro aquí Que va a ser caro Muy buena Todo bien, todo bien Estamos con la Fanny Buena Ay no se puede Ahora si, ahora si, ahora si Oye tenemos un hueón ahí arriba Está el bar ahí Bueno, guapa Buena va Hola, buenas noches Hola, buenas noches Y estamos con Andy No sé dónde se metió Andy Yo soy ninja ¿Dónde está metido? ¿Dónde está? Ah, estaba aquí escondido ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buena, buena Estaba gareando Mira, mira, mira De hecho pasaba violita Es que cuando te agaché No se te ve el nombre ¿Sí? No te había agachado Ya, gente Tenemos varias cosas por hacer Ya tenemos en el capítulo anterior Conseguimos la motosierra Y el piolet ¿Vale? Por cierto, muchas gracias por sus mensajes Porque me hicieron saber que sí Había una puerta Para esta hueá No esa cosa horrible que habíamos hecho nosotros Sino una puerta decente Que de hecho Podemos pasar con los carritos Y los hemos hecho para ir farmeando Y todo el tema Así que muchas gracias Ah, bueno, gracias Ahí está Y queda bastante Queda bastante, bastante nice Así que tenemos puertas de las grandes Está fortificado Más adelante vamos a seguir haciendo trampas Y todo eso Pero Lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy Es Mataste un pájaro Que veo las plumas flotando Lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy Bueno, primero que todo Me va a hacer el El abrigo Que los cabros ya se hicieron Un abrigo Así que me va a hacer yo también Un abrigo Para más adelante Que podamos ir a la nieve Que no creo que sea en este capítulo O tal vez sí No lo sé Pero Tenemos pensado ir Más o menos cerca De la fosa Ir más allá A visitar unas cuevas Así que Voy a ver Si es que me voy a hacer Con Cuántas Cuántas de piel ¿Cuál era la caleta? Un putero y un putero Pero es de todo ¿No? ¿Y aguantará? ¿Perdón? 6 de ciervo 4 de jabalí Ah puta Me falta una de ciervo Ya 6 de ciervo Jabalí 4 Jabalí 4 Uno de conejo Y uno de mapache Sí Esas dos Una y una Falta algo más Porque no De ahí Dos de cuerda Y dos de Dos de cuerda Y dos tela No es una de cuerda ¿Una cuerda? Son dos Ahí está Combinar Uuuu Equipar Que hacha Tenemos La Bueno esto no Cuento con una armadura Porque estoy viendo A la izquierda O sea a la derecha En la barra de armadura Que no No me aparece Es que es café Por eso Pero es Ah es café completa ¿O qué? Sí Sí Vale vale Tenemos chicos El abrigo Con esto ya podríamos ir A la nieve Tranquilamente ¿No? Que hueá están haciendo ¿Qué hueá están haciendo? No Pero es que hueá Ya Vamos 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 Pongámonos en camino Eh Llevan agua Comida Y de todo Ay me caí Este creo que está Desecao No Desecao Desecao Voy a comer este Voy a comer uno más Oh Ahí está Ay estoy bien Quedó al otro lado Yo estoy ya ¿A dónde se quedó Se quedó al otro lado En la cuestión de las piedras? Acá 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 Me falta un poquito de comida Pero lo como de acá atrás Ya está No, pero como me vayas Por el camino Es más fácil No, las del camino Te intoxican o no Como que te bajan la vida Creo O sea Te dan Tres barritas de cereal Mijo Sí Yo ando siempre Con barritas de cereal Con bebidas Con de todo Ah no, igual Siempre ¿Por qué lo voy a gastar ahora? Prefiero gastarlo en una cueva O peleando Por algo Si el cocinero Sigamos Explorando por fuera La vez pasada En el video pasado Nos metimos a esta cueva O sea Bueno Esta cueva en verdad Tiene como varias Varias salidas No sé si Todas las cuevas están conectadas Pero Pero varias sí Entramos por aquí Salimos a la concha Por el otro lado del foso Ahora nos vamos a ir por arriba Y vamos a ver Si es que encontramos Esa Esas cuevas Que tenemos que explorar Así que tratamos de ir Más o menos Más o menos junto Porque Más o menos junto Y va solo Sí, justo me miré Para atrás Están a la concha Y va solo Que no me vayas A la chingada Vamos más o menos junto Y estoy solito Un lecho Yo estoy en el miedo A ver Quiero ver Según yo Debería ser Más o menos Hacia allá Más a la izquierda De hecho Más hacia acá Bueno Para eso tengo La brújula también Pero bueno Igual ya Como hemos avanzado Más en la historia Nos están saliendo Más Mira hay maletas Aquí Más personajes O sea Más NPC Sí Ya que son más Uy mira Encontré unas pilas Que Son un poco más difíciles De matar De hecho Hay algunos Que son como grises Y que tienen como Una especie De piel en la cara Que se la ponen Por encima Digamos Y son bastante difíciles De matar Son ya Son más duros De matar Hay otros que son más blancos Hay otros que vienen Como con más tatuajes Ya no son los simples Que aparecían Al principio Sino que ya no están saliendo más Y obviamente Los mutantes también Los grandes Está el de los Varios brazos Con varias piernas El gordito ese Que nos pegaba Las tacleadas Impresionante Nos vamos a lanzar En el pozo ¿Verdad? ¿O qué? Sí, sí, sí Dos y con el suelo Sí, sí, sí Adiós Para caída y para abajo No lo tengo Si no Ya llegamos Tenemos que cruzar Y ir para el otro lado De hecho esa vez Salimos por ahí Pero espero no caerme Se cae Se cae Dios sigo Muere Se muere Salimos por ahí En una parte No sé ¿Dónde salimos? Rodeamos Rodeamos O sea Anduvimos como por al medio Del foso Más o menos Porque de hecho Por aquí Bueno, me da miedo Acercarme demasiado A la orilla Pero Y salieron Salieron aquí Sí, salimos por aquí Salimos por aquí En la orilla De este lado ¿Dónde estoy yo? Sí ¿Aca dónde estoy yo? ¿Qué pasó? Que mi impulso de idiotez Me dice Tírate No No Impulso de idiotez ¿Qué? ¿Mi impulso de idiotez? ¿Así mismo? Imaginé a A Cosmo Diciéndolo No ¿Qué? ¿Mi impulso de idiotez? Yo salí Vale En teoría Debería ser Ah, pero ¿Qué más allá? Más allá se supone Vamos a guardar Aquí Vamos a guardar Por si acaso No No es mala idea Sí Pero déjame Déjame ver Con la brújula Y el mapa Debería ser Debería ser Un poquito Más Para allá Como justo En el doble De la hoja Por así decirlo La hueva Esta es la subida Y ahora deberíamos Oye Y si aprovechamos De dormir Que está Escureciendo ¿Puede dormir? No se puede Todavía Es que Yo creo que vamos a tener Que esperar harto Y adentro de la cuadra Lo mismo Ahí es Ahí llegó el van Ahí mismo No veo nada Ya se está viendo Repoco Así que vamos Para allá Entramos Vamos para allá Vale Si sonó Que anotó En el libro Significa que Algo nuevo Así que Se supone Hola Uy Me veo un Unerario Si no vas Tú El legazo Me voy a burlar Hola Buenas noches Hola Señor De los conitos ¿Qué hay por aquí? Yuhuu Para acá se puede Bueno De hecho Se puede guardar Hay una olla aquí Ah Pero no se puede tomar Guardamos acá Hay snacks Aquí Por si Hay power A guardar Había algo ahí En el agua Van No Vale Sigamos por acá ¿En el agua no hay nada? ¿Guardamos acá? Sí Yo guardé Yo guardé Por si acaso ¿No hay nada en el agua? Que nada No Que nada Mierda Dije No No hay nada No hay mierda A ver A ver Uy creo que había agua Moverse ahí abajo Andan bichos Hartos ¿Sí? ¡Para! ¡Uff! Un bebé No Se tiran a los kamikaze Los bebé Sí Como salte A ver Estos son de los facilitos Estos son de los primeros Pero bueno La guagua salió volando La guagua salió volando Así como El susto Tenerle kamikaze Algo habrá por aquí ¿No? No hemos encontrado una todavía ¿Para mirar? No Una piedra Casi me tira alguien ahí Se nos ocurrió a todos los buenos Bajar al mismo tiempo Bajar todos juntos Uy Pesecito Uy Acá hay más Acá hay más Más aliens Iba decir Bueno Lo parecen los buenos En verdad Este está muerto Perdón Lo único que se está congelando A morir ¿Y se derruba? Pues sí Yo ando con el abrigo Así que voy de pana Ahí no tengo nada Lo rico por frío Sí Viene otro buen aquí Debe tener frío también Una guagua También viste un bebecito El bebesote No es bebecito Es bebesote Allá viene otro Viene varios Escuchen la mega Ah bueno Pasajero encontrado Uh weón Tú eres la ninja Weón Ya muérete mierda Que hay en atuendo No, atuendo encontrado Ay me lo cambié Eh, hola Que weón Me estoy cambiando atuendo todo el rato Pero me quedé sin el Puedes tener 5 Me quedé sin el abrigo Voy a equipar el abrigo Oh, aquí es donde está la araña La que te engaña ¿A dónde hay una araña? ¿Pero para dónde te fuiste, man? Por el agua Aquí encontraron algo, ¿no? Ah, se fue por el agua Pero, pero Pero sigue para acá la cueva Pues yo vi agua Y dije, pues por aquí camino A ver ya Tirémonos para el agua Weee Eh, voy a venir a regresar Para acá hay caleta Camino todavía, bueno ¿Sí? Sí A menos que sea un tipo de entrada Pero algo habrá, ¿no? Alguna hojita Algún dibujo Alguna buena De momento no he encontrado nada por acá Eso ahí Dale, pelea Oye ¿Hay motores que alumbran? Este otro salió de la nada Ya muérete, weee Escucho más voces, weee Sí, ahí hay una araña Ten cuidado Ah, mierda Ya lo vi Ay Ay Bueno, vamos No, que feo Sin éxito al miedo Este es el momento perfecto para Para ser el pirómano que siempre fui Vale, se quemó Cáese señora Uy, justo me faltaba otra pieza Vamos, buenísimo Sacamos más piel también Ya está ¿Guardamos acá o no? ¿O seguimos? Guardemos ¿Se puede dormir? Sí, pero Acá da lo mismo ¿Algo por aquí? ¿No hay nada? No No parece Aquí veo una pierna Que valete huerto Colgando Pero A ver No hay nada No hay nada No hay dos huevos corriendo Dos Toma Uy, llevó la guagua salvaje Mierda Me dejó sangrando para acá ¿Qué ha hecho el buen ninja? Hoy sí dejamos una guagua como mascota ¿Qué te salió el piróton materno? ¿Por qué vergas? ¿Tres pedos existenciales? ¿Comigo? Sí, debe haber pasado Eso te voy a decir Debe haber pasado para allá Y ahí pasa para el otro lado ¿Para cuál vamos? Acá hay algo, acá hay algo creo Unas cabezas Hay un cassette Un cassette Y una hoja como de Guau Mira acá Ah, la fron La fron Para hacer con vida Ah, qué cosita Ahí está Ah, tan bonitas las cabezas Snacks, alcohol Tengo galeta snacks Porque tenía frío ahí Unas bocatas Aquí Una nota De algo Unas coordenadas creo que tiene O algo así No sé si eran coordenadas O eran códigos En volar alguna parte Necesitemos código ¿O no? Puede ser Eh, ni idea Creo que sí Una manito Así todo viola Cosas típicas que te encontré En una cueva Oye, ¿está subida? ¿Qué andas? Yo también la... Yo me empecé a subir sin querer No sé, pero ven ya también ¿Qué subía? Como que ya la vi de la nada Acá, mira Oh, ¿qué? Oye, pero... Yo le estaba picando la ea a lo menos En todos lados Y de repente empecé a subir Ah, no, pero es para irnos por completo Está arriba Ah, entonces bajamos Bajamos entonces Yuhuu Bajemos y vamos para el otro lado Que en el otro lado Yo había trabajado De hecho, todavía Nos quedó el camino antes del agua Nos lo exploramos Ah, no, en todo caso No sé, yo me pierdo Bueno Sí, bueno, es que es para perderse aquí O sea, más pila más medicina Que me tire, dice Uy, casi me empujaron Hace lo mismo que a mí Nada, es que yo en el aire Alcanzé a picarle a la ea Sentí el miedo La piñata Eh, dinamita Yo tiro A ver, lo tiráis tú Si traes o no traes Ay, no, si trae Quítense Quítense, quítense Quítense Se puso violenta No Igual Uy Tu FMS Vas a necesitar otro Vas a necesitar otro No, no, no No, no Si, si Despawnean Despawnean No, vas a necesitar otra Ah, si Si, va a necesitar otra Ah, para acá Pero no lo ha tenido Con la chucha Por qué hicieron eso Era allá adelante Era aquí Ayúdame, escucho borroso Ya nací Ya nací Quítense El chico yo Oíra, guapé la cuja Adiós Adiós Los vi a todos volando Fue maravilloso Ay, perdón Ay, perdón Ahí está Uy, no la escuché No, tampoco Porque la lancé A mero arribita Sigo sordo Por el de la Fania Así que Puede ser Oiga, ni la linterna ¿Para qué chingados la tienen? A mí se me acabaron las pilas Bueno, ahora saqué ¿Para las pilas? Si, si, si Vale ¿Quién viene adelante mío? Ah, Sonic, sácate la scuba, Juan Es que acá a rato nos metemos al agua Y yo como que me va a paja de estar poniendo Oh, aquí hay uno de los que te enviste Sí ¡Ay, cuchito, man! De hecho, me deletió ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, manchito! ¡Mamá! Espera, tienes que recuperarme ¡A recuperarme! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Oigan! ¡Ay! ¿Me acuerdas? ¡Lo mataron! ¿Lo mataron? Ya Sí Buena Yo empecé a escuchar borroso y me asusté Aprovecharon que me empezó a pegar a mí a diestro y siniestro No, güey, es que me mandó y vi todo en gris, güey, ahí me asusté No, güey, estoy caminando como si nada, güey A mí no me gritas, mijo Le vas y le gritas a su jefa, ¿sí? Hay una hija O sea, una hija, una hoja ¡Una hija! Don't be afraid, just breathe No tengas miedo, solo 3 Confía, vos confía Vos dale, pero vos vela Vos dale Ahí había pintura, por si acaso Sí, me pinté Aquí viene la cuerda para subir No, cacho Acá hay un cassette Acá hay cuerda, sí, acá hay cassette No puedo tomar Ahí sí ¡Dinamita! Que la Fanny no tome, por favor ¡Uh, cuerda! ¡Oh, aquí hay caletas! Corran, dame No, pero son bengalas, ¿o no? Ah, no está ¡Ay, caleta! Hay mucha idea de Anamita aquí ¿Qué es esto? Seguro salvavía en la pared ¡Oye, qué fue! Yo no fui, güey Vale, hay una cuerda allá ¿Pero, Pani? ¿Hay algo aquí? Mira mi flotador Sí, caleta Tenemos que subir por esa cuerda, ¿no? Supongo Parece Creo que sí No, no veo otra opción De hecho Si no estoy mal ahí también sales Así que hay que regresarnos ¿Por qué cuerda de blanco usted? Ah, por la de ahí Por esta de acá Ya, yo voy Entonces vamos Vamos a la otra del otro lado del agua ¿O no? Sí, yo creo A ver, pero miren el mapa Más o menos por dónde estamos Es que... A ver O sea... Para ver la prueba Pos, 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 pos... No lo sé Oye, es como medio alarga la cuerda así Bueno, esto... Todavía está subiendo Si grito es porque estoy en peligro Vale Hay una imagen ¿Una imagen? Sí, no hay igual sube Todo te regreso Vamos para allá Todo se por una imagen Literalmente es una imagen Bueno, hay agua también A lo mejor nos tenemos que meter al agua Voy con la cabeza metida en el culo del... De hecho lo veo por dentro No, no hay nada dentro, ¿verdad? ¿Pero qué es esto? Hay otra subida Ah, qué historia de imagen Sí, pero ahí sí sales ¡Una puta mancha! Ah, no, es como un torreón Algo agarrá acá abajo Pero no sé qué guay era Fanny, mira, métete ahí Creo que podía ir a apretarla ahí La agarrá ahí algo en la mano Pero no sé qué era ¿Dónde? Hay un cuerpo flotando en el agua ¿Flotando? Está enganchado con una cuerda Bueno, eso mismo Pero en la manita Ah, no, es tanque de oxígeno tomé Ah, puede ser Aperitivo Hay weas así acá Weas bien locas Ya, ¿nos vamos para el otro lado o qué? Sí, yo creo Ahí volver Al fin, weón Molea, molea No, 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 no Por ahí veníamos No 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 sé, yo ya me perdí en realidad No, sí es por acá Acaba de romper esas cajas Y estas cajas Ah, sí es por acá Mira, esos dos caniveles me están diciendo que claramente por aquí no habíamos venido Ay, no son dos Son tres Quien dice tres dice cuatro Va, a ver si equipara esta mierda que voy a comer porque Me encanta que ustedes nada más llegaran y es como Ay, sí, yo checo ese hierro aquí abajo Es que llegué sin estamina sin ni una vuelta Sí, hay una Era poco el aporte Que podía ser Sí, para acá hay una pasada Veamos este lado primero Aunque se me hace que vamos a volver donde mismo Espérate, hay una buena Ay, hay una buena abajo de ir por el de arriba Ah ¿Una qué? Una tetona Aguanta Está lleno de huertos Espere, espere, espere Espere, espere, espere Está lleno de hua guas Todos tienen dinamitos, ¿verdad? Sí Sí Es el momento perfecto para usarlos Y la tira acá arriba ¿En serio? Créeme, ahí hay un... No se ve, pero ahí hay un... ¿Hay una gigante acá abajo? Uno gigante, sí Yo no la alcanzaba a pegar Oye, que ha hecho mierda el pobre No mucho, con cheto me estoy cayendo No, 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 si ya está muerto ¿O no? ¿O no está muerto? ¿Lo está ahí? Yo lo... Yo me he... ¡Ah, no, no, no! ¿Está vivo? ¿Está quemadito? Sí ¡Uh, pero le tiran los dinamitos al pato! Ese ya no está vivo Ni yo ni él, estamos vivos Pero bueno El pato dice yo voy Le tiran dinamitos Le tiran toda la hueá Oh, de hecho esta es la tarjeta ¿En serio? Y la cámara de video Creo que no se le puede sacar las pieles No creo que no No, o sea, Sara No, de hecho ya no sé dónde quedó Que de hecho es mi aso No, la tarjeta de la cámara de video Y la cámara de video ¡Gnardo! Y con la cámara de video ¡Aguera, chicos! Estamos acá en la cueva Grabemos un vlog, ahora Un vlog Aquí un vlog Grábame aquí con... Aquí, grábame aquí con los pandas Sí, pero eso es lo que quiero ver Si es que se puede... Toma, toma la pose perfecta La pose perfecta Ah, me falta el VHS 1 Tengo el 2 y el 3 Está bien, me falta el 1 Bueno, voy a ver el 2 Combinar Equipar A ver A ver No se puede acercar más Baja la cámara Sí, pero igual Ahí está el... ¿Quién? Oh Era un niñito en silla rueda Oh, ya paró Vale, veamos el 3 Aquí va Es como una máquina ahí ¿Qué es eso? Es la torre de la foto Que encontramos Ah, buen punto Y se abre Oye, que son cortas las weas No se, pero era anterior a todo esto Pero el último VHS, el VHS 3 Mostró la wea que encontramos en uno de los dibujos Oh, sí, sí, sí Acá está el VHS 1 ¿A dónde? Acá, ¿dónde estoy yo arriba? ¿En serio lo pasamos wea? ¿Y no lo vimos? No, no lo pasamos Porque aún no llegabas para acá Es que es una pasada Que es complicado aquí Bueno, igual Te pasáis un detalle y... Ni cagarte De hecho es una de las entradas Se supone que deberías de haber entrado por acá Tiene sentido Salió larguita esta cueva Y lo cagó Pero... Encontramos La tarjeta y el... Y la cámara Y la cámara, bueno, maravilloso ¿Dónde? Ahí está la super cámara Va la cámara, la cinta Acá Ah, para que otra boca ¿Cómo avanzaste tanto, Vanu? No sé en qué momento lo hizo Mientras todos veíamos el video Sí, en lo que ustedes se pusieron a ver el video Yo avancé Alcohol, alcohol VHS 1 Cámara, VHS 1 Combinar, equipar Combine cualquier wea No sé si es correcto En el avión En el avión O sea, van en un helicóptero Este no era Con una niña Ahí están ¿Qué? Terminó Son super cortas las weas, weón Sí, weón Pero como que están viendo Una estructura similar A la que se ven En el... En la 3 En el VHS 3 Oh, ahí está Rarísimo, weón No tengo puta idea De qué significado tiene La verdad Bueno, ahora Ahora nos toca salir De la cueva simplemente, ¿no? Ya tenemos Abajo no había nada A ver y veamos A dónde salimos Aquí Porque A ver Eh, puta No tengo la luz Aquí Aquí, sí Aquí salimos Vamos a ver Dónde salimos Acá, weón Al otro lado Del Salimos A los containers Ya voy, ya voy Salimos un poco más Al sur, ¿no? Salimos al ladito casi, weón Sí Es por acá Y aquí andan unos buenos corrientes Oye, nada De hecho, la otra vez Anduvimos en esta misma playa Estos containers Ya los revisamos Atrás de ustedes, canibales Déjalo que anden ahí Gritando como vieja loca Uh, una placa Placa base Otra Ah, yo subía por aquí, weón Nunca vi la subida Placa base aquí Tirada No se olvide Al lado del container De hecho, adentro Ahí Casi Ya el grito Ya mueras Lo tomaron Acá donde estoy yo Hay una lista Ah, pero Afuera también hay caja Para romper Ah, no De hecho Fíjate que Mira, acá Hay una lista Zara La tarjeta también Decía Zara Los containers Dicen Zara Todo Todo Indica Este weón Es como InGen O bio No sé qué En Jurassic Park Weón Como que La empresa culiada Tiene Tiene todo Tenía su lado bueno Y dejaron la cagada Weón Como Umbrella No sé Bueno Aquí está lleno De placas Ah, que guay Caleta de mierda Aquí nos va a armar El terreno de PC Cabro De hecho Ya nos voy a armar Si tienen espacio Para placas base Acá dentro Está llenísimo Chicos Vamos a ir dejando Este episodio Por acá Recorrimos Una cueva Larguísima Pero valió Totalmente la pena Encontramos La tarjeta Ni más ni menos Que la tarjeta Y La cámara de video Donde pudimos ver Algunas cintas Bastante interesantes En las cuales Si no soy sincero No entendí ni mierda Pero Pero bueno Pero bueno Vimos Vimos la torre Que fue la misma torre Que encontramos En uno de los dibujos Que encontramos en la cueva Así que Es intrigante La verdad Así que En los próximos videos Ya vamos a ir viendo Qué es lo que sucede Vamos a ver Si es que Nos adentramos A la nieve Si encontramos algo más Que nos pueda dar Más pistas De donde está El pequeño Timmy 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 Estoy ardiendo Si eso mismo Me pregunté yo Por qué está Un fire Pero bueno Gracias cabros Por apañar Un episodio más What the fuck Güey Te vi Estoy con atuendo De azafata Y con Una bola de tenis Está ardiendo Por eso está ardiendo ¿Qué? Traía el Encendedor Y empecé a Arder A jugar Pero bueno Gracias cabros Por apañar Lo vamos a dejar Por acá Este nuevo episodio De The Forest Espero que les haya gustado Chicos Se está quemando Le rebotó Y se quema el otro A ver Yo también quiero Recuerden Recuerden que tienen Los canales De los chicos También acá abajo En la descripción ¿Vale? Y mis Redes sociales Y todo eso Lo tienen acá abajo También en la descripción Así que nada gente Como les digo siempre Si es la primera vez Que pasan por el canal Los dejo invitadísimos A que se suscriban Ya saben que es totalmente gratis Regálenme Un hermoso like Y nos tenemos viendo En un próximo videito Hasta luego Adiós Adiós